La Policía Nacional Civil realizó en el marco de la ejecución del Plan Control Territorial un operativo en la zona sur de la capital donde capturó a 60 miembros de estructuras criminales. De acuerdo con el comisionado Domingo Bográn, jefe de la Delegación Sur San Salvador, el operativo se realizó en la Colonia Dolores, Barrio Modelo y alrededores y dejó también como resultado el decomiso de cuatro armas de fuego, droga y dinero en efectivo. Como parte del operativo, en las próximas horas se harán efectivas unas 46 intimaciones a otros miembros de grupos delincuenciales quienes se encuentran recluidos en diferentes centros penales del país. Según el comisionado Bográn, la policía continuará con el proceso de investigación de las acciones delictivas de estos pandilleros para brindar más tranquilidad y seguridad a los salvadoreños.